¿Por qué dices que Dios? No es real, que es un cuento de niños Y confiesas que todo es producto de una explosión Y no puedes lidiar con que Dios enviara a su Hijo Para así consagrarnos con Él en un acto de amor Si supieras que hablo con Dios y que puedo sentirle Él ha sido mi guía, mi luz y mi fiel protector Tú me ves que levanto mis manos a Él y le alabo Es que en mi corazón hay un fuego que no puedo apagar Yo te invito a creer en el Dios creador de la vida En aquel que formó con sus manos la luna y el sol Te invito a meditar en la tumba vacía Ni la temida muerte con toro le pudo vencer Yo te invito a creer en el Dios creador de la vida En aquel que formó con sus manos la luna y el sol Te invito a meditar en la tumba vacía Ni la temida muerte con toro le pudo vencer Ni la temida muerte con toro le pudo vencer